Buen día desde San Boi de Llobregat, desde el carrer de Miquel Ros del Llor, que es un carrer donde hay un pequeño núcleo de casas que yo pensaba que no era San Boi de Llobregat, porque creía que se acababa todo allá en Ciudad Cooperativa, pero es que ahora es San Boi. Para allá vemos Santa Coloma de Cervelló, la colonia Güell. Por cierto, hoy es diumenge 18 de marzo del 2012, según el calendario oficial occidental, y aunque toda la semana había dicho que ya hubieran pluja el fin de semana, ya lo veis. Fins y todo es posible que arribemos a los 20 grados, y ahora mismo estamos a 12 grados. Entonces, eso, uy, no estoy haciendo propaganda porque no me pagan, pero bueno, se ve que aquí hay un lugar de calzones. Y esto es el pequeño núcleo de casas que hay aquí, en este carrer de San Boi. ¿Qué es lo que se ve? ¿Uns fixeu cómo se veu? Con una mica de boida las casas. Está muy bien, ha de dar una foto. Bien, pues eso, que muy buen día tengáis el día del sol desde San Boi de Llobregat y mañana nos encontremos desde un otro lugar de San Boi Que vaya bien el día ¡Suscríbete!